¿Qué hicimos en Seattle en un fin de semana? Número uno, Pike Place. Este icónico lugar, fundado el 17 de agosto de 1907, recibe 10 millones de visitantes cada año. No te lo puedes perder. Es el destino turístico número uno en Washington, reconocido por sus mariscos frescos de excelente calidad y su especialización en salmón. El pescado volador es todo un atractivo turístico para los visitantes. Hay cientos de puestos ofreciendo todo tipo de mercancía. A mí me fascinaron los puestos de flores. Este mercado público tiene más de 100 años en operación. Aquí encuentras algunos de los mejores restaurantes de Seattle. Número dos, restaurante Lowell's, localizado aquí mismo, en Pike Place, con platillos a base de cangrejo, salmón y otros mariscos frescos locales. Se come muy rico en este restaurante. Número tres, Space Needle, o la Torre del Espacio. Hay que hacer una cola muy larga, pero vale la pena. En 41 segundos, el elevador te lleva a un observatorio a 160 metros de altura. Desde esta plataforma, tienes unas vistas panorámicas preciosas de la ciudad de Seattle. Aquí nos compramos este hermoso recuerdito. Número cuatro, Chihuly Gardens and Glass. Este fue mi lugar favorito. Es una galería de arte de vidrio soplado increíble. Estas piezas son un deleite para los sentidos. Es algo que se tiene que experimentar. Número cinco, Pike's Place Chowder. Hasta me emociona decirlo. Este fue mi lugar favorito para comer. Tienen la sopa de almejas más rica que he probado en mi vida. Este lugar debería ser el número uno en tu lista. Número seis, Gumwall, o la pared de los chicles. Aunque no lo crean, esta asquerosidad es uno de los lugares más visitados en Seattle. Se encuentra también en Pike's Place. Número siete, la Biblioteca Central. Si eres amante de la arquitectura, esta construcción de 11 pisos te va a encantar. Esta joya arquitectónica es una biblioteca pública gigantesca, con espacios amplios, llenos de luz y color. Hasta dan ganas de ponerse a estudiar. Número ocho, Pirozki, Pirozki. Esta panadería rusa es muy popular por sus empanadas con diferentes rellenos. Compramos la de queso con carne y también la de manzana. Muy buenas, por cierto. Excelente recomendación. Número nueve, Seattle Waterfront. Es un muelle muy atractivo, con todo tipo de actividades. Un ambiente muy familiar. Me encantaron las amigables gaviotas que encontramos aquí. Número diez, Seattle Great Wheel. Esta rueda de la fortuna gigantesca ofrece la oportunidad de disfrutar desde las alturas la vista de la ciudad, el muelle y el embarcadero. Incluyelo en tu lista. Número once, el primer Starbucks. Para los amantes del café, es como visitar la Meca. Este lugar abrió sus puertas en 1971 y es ahora la madre de más de 20.000 cafés Starbucks en el mundo. Mira nada más la cola para comprarse un café en este lugar. Esta fue nuestra visita a Seattle, la ciudad esmeralda de Estados Unidos.